¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Oh! ¡Madre mía, amigos! Atentos al Don Gray que tiene el Spider-Man Y luego me dirán los fanboys de Sony que soy un hater Pero no soy un hater, digo la verdad y aquí traigo las pruebas Fijaros bien en la imagen esta del 2017, ¿vale? Del gameplay que se mostró, fijaros bien ¿Veis el agua, no? ¿Veis el agua? Hay mucha agua alrededor de los enemigos, ¿no? Fijaros también en las ventanas Ahora vamos a ver la imagen del 2018 ¿Qué cojones ha pasado con el agua? Los malvados de Spider-Man tienen la fregona a mano y han recogido el agua ¿Qué ha pasado también con los ventanales del fondo? ¿Por qué ya no se ven tan definidos? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Basta ya, Sony, basta ya de engañar a la gente Basta ya de engañar a los fanboys de Sony Volvamos otra vez a la imagen del 2017 Es que es increíble, en serio Es increíble, pero ¿qué cojones ha pasado? De repente, Spider-Man ha recuperado la vista y lo ve todo ahora más nítido ¿Será que Spider-Man necesita gafas? Y cuando se las pone, jajaja Lo ve todo muy definido Pero parece ser que en la imagen del año 2018 Parece ser que Spider-Man ha perdido las gafas, ¿no? Y ver lo que pasa, ¿no? Ya lo ve todo fatal No ve el agua que estaba cuando tenía puestas las gafas Es que es increíble, en serio Yo no digo que el Spider-Man vaya a ser un mal juego Seguramente será un buen juego, la verdad Pero, cojones, no hace falta engañar a la gente Es que no hace falta engañar a la gente, en serio O sea, pon los gráficos que va a tener desde un inicio Para que luego la gente, pues, no diga la verdad Es que fijaros, en la imagen del 2017 El juego luce espectacular, en serio Fijaros en el agua Fijaros en el reflejo del agua Y, o sea, cómo refleja el agua el edificio de enfrente Los ventanales, todo Es que se ve impresionante, claro Si tú ves esto, dices, cojones Y si encima eres un fan de Spider-Man, como lo soy yo Dices, buah, este juego lo quiero comprar Sinceramente, es que te se cae la baba viendo estas imágenes Y dices, es que es espectacular el juego Pero, claro Luego ves que en el año 2018 Pues hay sequía Ya no hay tanta agua Ya no llueve tanto Luego los ventanales del fondo Pues, no sé No se distinguen muy bien Parece ser que no han limpiado los cristales Hay mucho polvo Y por eso no se distinguen también los ventanales del edificio de enfrente ¡Boo! Increíble, en serio Otro nuevo Don Gray Por parte de Sony Deja ya de engañar a la gente Deja de engañar a los fanboys de Sony En serio Es que esto no se lo creía nadie En esta imagen del 2017 El juego lucía espectacular Y claro Yo no sé que fanboy de Sony Se pensaba que Ni PS4 Ni PS4 Pro Podía mover estas imágenes Sinceramente Algún fanboy de Sony Se creía Esto por favor En serio Quitaros ya la venda de los ojos Cojones Es que es normal Que luego no veáis los Don Gray Si tenéis la venda puesta en los ojos Es increíble amigos Es increíble Lo dicho Eso es lo que vais a tener Fanboys de Sony Gráficamente el juego No va a lucir tan espectacular Como os quería vender Sony Pero repito Con esto Que el juego Aunque el juego tenga Don Gray Pues seguramente Va a ser buen juego Realmente Yo siempre digo Que En los videojuegos Lo que realmente importa Es la jugabilidad Y la historia Por eso Me da mucha rabia De que Pues se intenten engañar a la gente Con el tema de los gráficos Y todo esto Porque todo esto Lo hace Sony Para engañar a la gente Y vender más Más juegos de Spiderman Eso está clarísimo En serio Pero Da mucha rabia Da mucha rabia Que te muestren una cosa Claro Tú imagínate Que claro Tú ves esto Y tú te quieres comprar el juego Y claro Tú te esperas Que cuando tú pongas el juego En tu PS4 Pues veas Las mismas imágenes Que ellos te mostraron Pero claro Cuando tú pones el videojuego En tu PS4 Y ves esto Dices ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¿Qué cojones? Aquí faltan elementos De lo que me mostraron Entonces Esto lo que se llama Es engañar al personal Y está muy mal Engañar a la gente Realmente Sony Total De De coger dinero Hace lo que haga falta Y bueno amigos Vosotros Véis el downgrade Que veo yo ¿No? O me vais a decir Que soy un hater Coño He traído las pruebas No me estoy inventando nada Y bueno amigos Hasta aquí el video Si os ha gustado Por favor Dale like Y comparte